El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, con el acompañamiento de las autoridades municipales y departamentales, realizaron la inauguración del mejoramiento del Hospital Primario Rosario Pravia Medina del municipio de Rosita, obra que tuvo una inversión superior a los 21 millones de Córdobas. Una inversión superior a los 21 millones de Córdobas, porque significó reemplazar toda la cubierta de techo, del área de la emergencia, de quirófano, del área administrativa, de la consulta externa, hacer todo el cambio de la fascia, de los aleros, mejoramiento del sistema eléctrico, mejorar o sustituir puertas, pintura interna y externa, sustituir los lavamanos, sustituir los inodoros, los servicios higiénicos, mejorar la climatización en alguna área de atención crítica del hospital, pero también incluyó la rehabilitación total del centro de capacitación. Efectivamente estamos en este proceso de inauguración, entregándole al pueblo de Rosita esta bellas infraestructura que nuestro buen gobierno, que preside nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, están rehabilitando, están mejorando, algunas áreas se han construido nuevas y sobre todo equipándolas además para garantizar la calidad de la salud de nuestro pueblo, una atención digna y de calidad. El pueblo, los ciudadanos de Rosita, está feliz, sobre todo porque estamos haciendo eco de los sueños de nuestros héroes y mártires. Este mejoramiento vendrá a dar una mayor calidad en la atención de las familias, quienes agradecieron al buen gobierno que conduce el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Gracias a nuestro señor Jesucristo y a nuestro buen gobierno que Dios nos dio, como el comandante Daniel y la compañera Rosario, que se han disponido, pues esto no lo puede negar nadie, pues el desarrollo que ha habido este país. Es un gran beneficio, no solamente para el casco urbano, sino también para la parte rural, pues en este caso las comunidades. Estas mejoras en la infraestructura eran necesarias, ya que algunas áreas fueron seriamente afectadas por el paso de los huracanes Eta y Iota. Maicolagos, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.